Una noche nos acostamos pensando que cerrábamos las puertas de Jengibre. Soy Carolina Arango, soy la socia fundadora de Jengibre Restaurante. Hola, soy Nicolás Arango, gerente general de Jengibre Cocina Presente. Le llamamos Cocina Presente porque todos los ingredientes que salen de nuestra cocina, que se preparan en nuestra cocina, están enfocados en cuidar la salud y el bienestar de las personas. Esto ha sido un sueño, esto es un proyecto que va más allá de un negocio y es qué le aportamos a la sociedad. Nuestro principal reto frente al COVID-19 estaba aquí, en cómo cambiar la mente y cómo transformar la forma de pensar, diciendo, espere, esto no es una crisis, esto son oportunidades. Así que el mayor reto, y me encanta llamarle reto a esta situación porque un reto te invita a soñar. Hoy diseñamos una línea que se llama Jengibre Contigo en Casa y hoy estamos yendo a los hogares de diferentes maneras. Y fue ahí donde inventamos un modelo de negocio mucho más escalable y la forma de meternos en la casa de los clientes. Y lo más hermoso que hemos construido en este momento es generar experiencias, experiencias a través de la gastronomía, de la sana gastronomía. Y ahora llegamos al hogar con diferentes experiencias como casas de vino, picnics, que lo hacemos de manera virtual. Mi mayor sueño hoy es que todos los emprendimientos y los emprendedores como hoy, como yo, continúen, continúen remando, continúen haciendo parte de esto, sigamos construyendo país. ¡Gracias! ¡Gracias!